Fue el primero que arrancó la molida en Cuba y ha logrado aprovechar por encima del 80% de sus capacidades a pesar de las cuestiones técnicas que complejizaron aquí algunas jornadas. No obstante, la eficacia de esta empresa azucarera agroindustrial debe cumplir a finales de febrero las más de 17.500 toneladas del crudo pactadas para la etapa. Y vamos a seguir aportando el azúcar al país. Estamos recibiendo, hoy hemos cortado ya 22.000 toneladas de caña matanza que la hemos recibido para acá, para nuestra fábrica. Y debemos cortar alrededor de 60.000 toneladas más de caña matanza y alargar más la zafra 14 de julio y poder hacer más de 5.000 o 6.000 toneladas por arriba del plan que eso pondría a la empresa en una posición muy favorable. Más de 400 hectáreas deberán sembrar hasta el mes de abril para no tener contratiempos en el suministro de la materia prima de cara a la próxima zafra porque a principios de este año lograron ese propósito cuando por más de una década no había sido posible. Mientras continúa la faena para cumplir con su encargo estatal. Por la canasta básica de Cienfuegos, la isla, y le dimos más de 1.100 toneladas de azúcar a la canasta básica de La Habana, decirle un esfuerzo grande por la juventud de Cienfuegos del municipio de Roda. Tenemos que decir que eso fue algo también que va a caer para la historia. Sacar 1.000 toneladas de azúcar en 5 días en 14 de julio, eso nunca se había logrado antes. Aportes que respaldan la eficiencia del central cienfueguero 14 de julio por sus resultados el más integral del país. Mayelin del Sol, Notisur.